Hola, yo soy Víctor Aragón y hoy les voy a hablar de uno de mis libros favoritos, Amanecer de la Saga Crepúsculo. Este es el cuarto libro de la Saga de Crepúsculo, escrito por Stephanie Major y es una novela romántica ficticia. Este libro se puede encontrar de manera digital, pero yo les voy a hablar de la versión física que fue la que yo leí. Stephanie es una autora y productora estadounidense, mejor conocida por esta saga que fue publicada en 2005. Otras de sus obras con gran reconocimiento han sido La Huesped y La Segunda Vida de Britannia. Bueno, toda la saga se lleva a cabo en Forks, que es una pequeña ciudad en Washington, Estados Unidos. Bueno, este libro empieza con los preparativos de la boda de nuestros dos personajes principales, que son Isabella Son y Edward Cullen, el cual es un vampiro. Pasa la boda y se van de luna de miel a Brasil. El problema del libro, de todo el libro en general, es que cuando regresan se dan cuenta de que Bella está embarazada, lo cual es prácticamente imposible y todos los problemas del libro se desatán en base a que ella decidió tener al bebé, sin importar los problemas que se le podría causar, ya que estaba creciendo de una forma increíble y muy rápido, además de que no sabían qué era lo que estaba pasando. Bueno, yo creo que lo peculiar de este libro es que no solo está contado por el personaje principal, que es Bella, sino también por su mejor amigo, que es un lobo, y se llama Jacob Black. Y creo que es lo que más me gusta del libro, que no solamente tienes esa perspectiva que es de ella, que te he ido contando los últimos tres libros, y ya tienes una perspectiva nueva que es de otro personaje y de cómo él ve las cosas. Bueno, además de que en la parte trasera hay un pequeño índice donde vienen todos los personajes, Bueno, a mí en lo particular esto me encantó, me encantó que Stephenie Major haya hecho esto, ya que es como un reencuentro de todos los personajes de los libros pasados, además de que en este hay un chorro de personajes, y pues es de muchísima ayuda que haya hecho esto, además de que vienen cualidades especiales de cada uno, y bueno, eso me encantó. Bueno, este libro en particular me hizo pensar demasiado en mis sueños y la felicidad, yo creo que la autora dio mucho a entender eso, de que si tienes algún sueño, tienes que luchar por ello, si es lo que te hace feliz, y que claro que con ello viene el amor y todo eso, y bueno, eso se me ha salvo muy bonito. Yo creo que la mayoría dice que los libros siempre son mejores que la película, y lo repito. En este caso, el libro y la película son súper diferentes, en serio, yo creo que si han visto la película, deberían de leer el libro, porque viene muy diferente a lo que ya han visto, además de que es un libro súper entretenido, digo, a pesar de su extensión, o sea, sí es un poco grande, pero se los juro, cuando empiezas a leer, te lo juro, te quedas súper clavado, y quieres seguir leyendo más. Más de quien sirve, es un libro muy lindo, y es muy diferente a la película. Y pues bueno, muchas gracias por haberme escuchado, este fue Amanecer de Crepúsculo, uno de mis libros obritos, y en serio, se los recomiendo demasiado.